Hace varias semanas que la comarca de Tarazona y el Moncayo colocó nuevos indicativos de dirección a las localidades del Buste, Malón, Novallas y Vierlas, en el centro urbano de Tarazona. La instalación de las señales en la travesía de la Nacional 121 responde a la necesidad de mejorar las indicaciones de acceso a dichos municipios desde la cabecera comarcal, con lo que se cubre una carencia repetidamente demandada por sus habitantes y que ya se constató en 2005. Bueno, pues este es un plan de mejora de la señalización de la comarca de Tarazona y el Moncayo que se detectó en el año 2005 a través de un informe de los agentes de desarrollo local que la situación de la comarca no era la más adecuada en cuanto a señalización, sobre todo desde las nacionales 121 y 122. Entonces, mediante ese estudio se detecta que hay mucha falta de señalización y que las que están en mal estado. Entonces se propone un plan de acción para poner nuevas señales y restaurar las que están antiguas. Esta actuación viene a completar el conjunto de intervenciones que se planteaba en el plan de mejora de la señalización que la comarca puso en marcha a lo largo del año 2007. Dicho plan se constató en la colocación de más de nuevos 50 indicativos en las vías principales de la red comarcal con un coste de 11.000 euros. Tras obtener el permiso del Ministerio de Fomento, se ha podido realizar la segunda fase que ha costado cerca de 2.000 euros y con lo que queda cubierta la problemática que se detectó en su día. Un tipo de señales diferentes son de aluminio, más ligeras y que están colocadas en tal zona para indicar las carreteras o mejor dicho, la señalización para ir a los pueblos de Novallas, Vierlas, Malón, El Buste y Cunchillos. Unas están situadas en la rotonda de la Plaza San Francisco, en lo que sería el circuito y otra en la rotonda de Muelves-Morte, que indica hacia Novallas. En las entradas de la comarca se han colocado señales un poco más especiales con mapas para que los visitantes puedan ubicar todos los pueblos. Destacar sobre todo las más importantes que son las de las entradas a la comarca, desde la Nacional 121 y 122, en las cuales se ha puesto un mapa orientativo para localizar todos los pueblos, que era una problemática muy importante porque por los diferentes ramales que hay en la comarca, sobre todo en la zona de arriba, pues la gente no estaba señalizado solamente en Vera y el Monasterio de Veruela y no sabían que luego estaban los ramales atrás Módil y Tagalito Benigo. Entonces con estos mapas lo que se ha solucionado es en gran medida este problema. Se cumple, por lo tanto, el objetivo de que todas aquellas personas que se acerquen a la zona por carretera tengan una información clara sobre el acceso a las distintas localidades y puntos de interés turístico.